Buenos días para todos, muchísimas gracias Secretario de Estado de Ambiente Hola, 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 sí, de la provincia de San Juan Muchas gracias Francisco, en voz a todo el equipo de trabajo Muchas gracias queridos Intendentes, gracias Romina, Miguel, Jorge, Jorge A los equipos de trabajo, Intendentes de Causete, de Sonda, de Calingasta Y de Iglesia, respectivamente A todos los medios de prensa, muchísimas gracias A ustedes, a todos los sanjuaninos, sanjuaninas La verdad que es un convenio extremadamente importante Tenemos que poner en valor lo que significa Primero, una disposición política por parte del Poder Ejecutivo Pero inmediatamente poner en valor el esfuerzo que van a hacer los Intendentes acá presentes 4 de 19 Vamos a seguir trabajando con el resto de los Intendentes Para que se sigan sumando Estos Intendentes que están acá, que están firmando en la mañana de hoy Un aporte que hace el gobierno de la provincia Un aporte dinerario, un aporte en movilidades también que se están licitando Implica un compromiso provincial, pero implica inmediatamente La receptividad que han tenido ellos Y una problemática que es de todos los sanjuaninos Estamos hablando de cómo hacer un plan de un manejo controlado En cuanto al cuidado y la mantención de los perros que hay en la provincia de San Juan El secretario hablaba de estadísticas que tenemos en la provincia de San Juan Y que obviamente preocupan y mucho Porque más allá de los problemas, de los accidentes De las cosas menores que por ahí nos pasan Con algún perro callejero Hemos llegado hasta la muerte de sanjuaninos y de sanjuaninas En distintos hechos que han sido de público conocimiento Y un hecho de muerte no se tapa con otra muerte Acá lo que estamos proponiendo a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente Con la Municipalidad de Caucete Con la Municipalidad de Sonda Con la Municipalidad de Calingasta Con la Municipalidad de Iglesia Es una inversión que vamos a hacer de manera conjunta Para establecer estos hogares de tránsito Para todos los perros que estén en situación de calle En la provincia de San Juan Trabajo que también venimos desarrollando Con las distintas organizaciones no gubernamentales Que de alguna manera manejan y protegen En este caso los perros que hay en la provincia de San Juan Hay un número estimado De que en San Juan pueden haber Más o menos 200.000 perros Algunos domésticos y otros en situación de calle Lo que tenemos que hacer es Primero mucha educación Este plan ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?